Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Gisely Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo Scorpion, Saluna, Ascendente y Venus, desde el periodo del 8 al 15 de febrero. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a sus videos y a sus lecturas. Perdón, gracias por tanto cariño y por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Para las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Si a ustedes les gusta lo que ustedes van a oír, compartan y para los que no sabían, me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Para las personas que se quieran estar comunicando conmigo, lo pueden estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico, a través de un mensaje de dates, mis datos de contacto lo pueden estar encontrando en el intro del canal, en donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Scorpion, son lunas, son ente y venus a través de la taza del café. Pues bueno, lo primero que yo estoy viendo es una guerra espiritual en la que Scorpion está inmiscuida o inmiscuido desde hace mucho tiempo. Veo que ustedes no pueden estar perdiendo la fe por ningún motivo. Yo sé que ustedes han hecho muchas cosas, limpiezas espirituales, han gastado bastante como dinero en todo lo que tiene que ver personas que le puedan estar alejando a esta persona obsesiva de encima, pero que realmente sus enemigos son poderosos. Pero nunca olvide esto, usted lo es más. Aquí estoy viendo todo lo que tiene que ver que ustedes van a tener un triunfo en una guerra espiritual. Van a estar viendo todo lo que tiene que ver mucha justicia divina. Esto lo pueden estar viendo en todo lo que tiene que ver quizás familia de todo lo que tiene que ver esta persona que quizás le ha hecho a ustedes daño o en algún tipo de parte como de la vida. Puede ser quizás con el trabajo de esta persona o puede ser con la salud de esta persona o algo por el estilo. Pero aquí está saliendo que nunca ustedes pueden estar perdiendo la fe porque los ángeles y todo lo que tienen que ver los seres de luz están de parte suya. Hablan mucho de niños por el medio o quizás hombres ya que son hijos o esposos de las personas que están haciéndole como la guerra a Scorpion. Yo veo mucho todo lo que tiene que ver una persona que está decidida a lo que sea, pero les estoy viendo que de verdad ustedes van a estar teniendo como un triunfo en todo lo que tiene que ver una guerra espiritual. Hablan mucho de manipulación. Veo que ustedes pudieron estar siendo manipuladas en el pasado o manipulados o veo que a su persona especial o a la persona que está como en el medio de esta guerra, que puede ser la causante o el causante de esta situación, le traten como de manipular. Tienen que tener como bastante cuidado con esto. Veo todo lo que tiene que ver signos de fuego en contra como de Scorpion, como por ejemplo Leo, como por ejemplo Aries o Sagitario. Esos tres signos la verdad es que tienen muchas más posibilidades de estar como muy en contra de todo lo que tiene que ver como Scorpion. Siento que estas personas sienten que usted le quiere estar robando algo o mejor dicho, esas personas que están en contra de usted trataron como de robarle como algo a usted. Entonces para las personas que estén inmiscuidas en todo lo que tiene que ver un triángulo amoroso, definitivamente van a estar ustedes viendo un triunfo. Hablan mucho que Scorpion recupera su suerte, veo mucho todo lo que tiene que ver que usted se va a estar dando un baño o una limpieza que le va a estar sacando como muchas energías que no son como muy positivas y ahí está saliendo que la suerte como que vuelve a usted. Es como que usted lo tenían o la tenían así como abajo, como medio doblada o doblado, entonces usted vuelve y se endereza ante la vida. Veo que le llega a una persona que le puede estar cambiando la vida por completo, que es una persona que usted había estado esperando por hace mucho tiempo y veo que esta persona realmente se puede estar comprometiendo con usted si es que usted no está casada o no está casado o así lo permite porque hay gente que dice por ahí que ya no creen en el amor, entonces eso también es respetable porque cada quien sabe de su vida lo que quiere. Aquí veo un hecho curioso con un perro, tienen que tener bastante cuidado, con todo lo que tiene que ver la boca, pueden estar teniendo como algún tipo de infección en los dientes o en las encías. Aquí veo todo lo que tienen que ver que le va a estar cambiando la temperatura mucho. Veo que la persona que le va a estar trabajando usted espiritualmente, veo a esa gente como mandando espíritus y haciendo como algún tipo de trabajo un poco oscuro. Veo mucha suerte con el número 20. Está saliendo que muchos de mis adorados escorpianos y escorpianas pueden estar incluso teniendo problemas del estómago y pueden estar incluso cuando ustedes hagan esa limpieza vomitando como algo. Vamos a ver qué más. Veo aquí el número 17, el número 75, el número 20 y veo todo lo que tiene que ver que hay una nueva persona que se va a estar encandilando con ustedes y veo que esta persona, para las personas que tienen hijos o hijas lo van a estar aceptando tal y como están. Hay veces que escorpión puede estar como pensando que bueno, si yo, por ejemplo, en qué sé yo, estoy como en una etapa de mi vida que no es como muy positiva o que quizás se sientan que no son lindas o que no son como hermosos. La verdad, o sea, eso no tiene nada que ver en esta situación porque esta persona sale que la va a estar queriendo o lo va a estar aceptando así exactamente como usted es. Sale mucha firma de papeles, sale un hobby nuevo que usted puede estar emprendiendo como la pintura o el tejer o algo, algo que usted haga como con las manos. Y le veo un viaje de carretera, ¿eh? Habla que la luz llega a su vida después de algo como bastante oscuro y tormentoso y ustedes van a tener la victoria en una guerra espiritual. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la bola de cristal. Por favor, develenme el futuro para escorpión, sol, luna, ascendente y venus en este periodo a través de la bola de cristal. Pues lo primero que yo veo en lugar a lo que me existe es como un espíritu un poquito como oscuro que puede estar en la casa de escorpión o encima de escorpión. Si, por ejemplo, usted se siente muy pesado o muy pesado o usted se siente que desde hace un tiempo las cosas no están como antes pues definitivamente esto la mayoría de veces va a ser específicamente por eso. Pero veo una persona que le va a estar llegando a cambiar su vida para siempre. Esta persona tiene algún tipo como de profesión que utilice como algo en la cabeza como esta cuestión que utilizan los pilotos o todo lo que tiene que ver algún tipo como de gorro en la cabeza y veo que esta persona utiliza unos lentes oscuros. Bueno, puede ser también como no solamente un piloto puede ser quizás algún militar o algo como por el estilo. Aquí está saliendo que esta persona tiene un rango alto en la vida porque es una persona que anda como dirigiendo y en la bola de cristal sale así como haciendo eso este saludo que hacen como los militares o los policías que se ponen como la mano en frente de la cabeza como en esta posición. Así que definitivamente hay un amor que a ustedes les llega. Aquí está saliendo una persona muy honorable que tiene una profesión muy fuerte y esta persona definitivamente tiene muchas posibilidades de estar en todo lo que tiene que ver relacionada con las Fuerzas Armadas. Recuerden que como quieran son lecturas generales pero en su gran mayoría pueden estar ustedes teniendo alguien que los llene de muchos detalles. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de Marsella. Vamos a ver Scorpion, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Pues en el corte de sus cartas definitivamente hay alguien que está tratando como de cortarle su paz y de cortarle todo lo que tiene que ver su estabilidad. Pero yo creo que después de muchas lágrimas a Scorpion le llega una persona del elemento de agua, Cáncer, Scorpion o Pisces que le puede estar como cambiando su vida. Vamos a ver qué más. Bueno, dinero para ustedes. Luego de algún tipo de trabajo de magia que ustedes inviertan le llega a ustedes una persona. Yo siento también que ustedes le pueden estar, o sea, trabajando para alejarle quizás a una persona que ustedes estén interesados o interesadas pero le veo también mucho éxito por el trabajo. veo personas y amores que le llegan por redes sociales y por trabajo y veo que pueden ser personas extranjeras pero ustedes pueden estar viajando y en algún viaje que ustedes hagan a un lugar que está alrededor de agua pueden estar conociendo a una persona extranjera o extranjera que les viene a cambiar la vida y alguien que está como en el destino de ustedes. Aquí está saliendo un triunfo que ustedes van a estar teniendo ante una persona que les ha trabajado espiritualmente por mucho tiempo para quizás separarlas o separarlos o para bloquearles los caminos y habla de que ustedes van a recibir una alegría bastante grande porque le llegan noticias un poco nefastas de una persona que les hizo daño. El dinero, vean ustedes, la luz se ilumina llenándolos de mucha prosperidad y de abundancia juegue la lotería El dinero en la prosperidad le va a estar llegando a través de amor y a través de trabajo, ¿ok? Así que le puede estar saliendo alguien con bastante posición económica Está saliendo que algo que estaba estancado con respecto a su hogar se termina, ¿ok? Eso significa que si usted quería comprarse una casa y no podía pues se va a estar como destrabando o algo Así que maravilloso Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española Scorpion, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus Pues en el corte de sus cartas habla mucho todo lo que tiene que ver que hay alguien del elemento de agua Cáncer, Scorpion o Pisces que va a estar llegando a su vida Yo creo que a esta persona le llega por algún tipo como de transacción económica o algún tipo como de negocio Y veo todo lo que tiene que ver que esta persona va a estar llegando a su vida para cambiarle su vida para siempre Tienen que tener bastante cuidado con algún tipo de situación por medio de un carro, de un manejo Aquí veo que hay una mujer gastando un dinero Mírenlo aquí Y es del elemento de fuego Luz a lo que me asiste Porque se lo dije anteriormente gastando un dinero para echarle brujería a Scorpion Y esto es por el que hay alguien como en el medio Ustedes la quieren separar o lo quieren separar de alguien que realmente a ustedes le corresponde ¿Ok? Porque ustedes son la esposa o ustedes son la novia o ustedes son la que quiere esta persona y esta persona va a estar en el medio tirando mala vibra Pero de todos modos ¿Ok? Yo les veo a ustedes triunfo Aquí veo de nuevo una persona del elemento de agua Cáncer, Scorpion o Pisces Ustedes se pueden estar enterando de todo lo que tiene que ver un fallecimiento Y aparte de todo esto algo que estaba de papeles como trabado eso se va a estar destrabando Veo mucha protección de todo lo que tiene que ver una figura espiritual femenina que puede ser una virgen o algo por el estilo Veo un hecho curioso con una virgen ¿Ok? Vamos a ver que dicen mis queridos espíritus a través del radar de Raider Scorpion, Scorpion, Scorpion Sol, Luna, Ascendente y Venus Bueno pues en el corte de sus cartas habla que ustedes pueden estar preocupadas o preocupados por un dinero Aquí veo todo lo que tiene que ver que ustedes definitivamente van a recibir un dinero por medio de papeles Les pido disculpas si está pasando un avión por mi casa Me imagino que lo tuvieron que oír clarito Viene una época de muy buena fortuna hay alguien que le expresa su amor Hay personas que se van a estar enloqueciendo por Scorpion Veo personas del elemento de tierra Capricornio, Virgo y Tauro del elemento de agua y del elemento de fuego Después de un largo tiempo de ustedes estar batallando por una situación les sale triunfo y justicia Viene la prosperidad de nuevo para ustedes en su vida Algo largamente esperado Quien esperaba un hogar Quien esperaba que una persona le diera al frente a ustedes se lo va a estar dando Quien esperaba un amor maravilloso esta persona va a estar llegando Quien esperaba una reconciliación esta persona vuelve Quien perdió un esposo o una esposa por brujería o por qué sé yo ¿Cómo se llama esta situación? Infidelidad o lo que sea esta persona vuelve arrepentido Hay alguien que le manda flores a usted Alguien que quizás ya se separó de usted pero se va a estar dando cuenta de que quizás usted es el amor de su vida Sale como que una familia se reúne de nuevo ¿Ok? Evidentemente que estas lecturas no es como para todo el mundo pero en su gran mayoría tienen que estar más o menos como siendo un poquito acertadas para su situación Bueno pues vamos a ver ¿Qué viene para ustedes? Vamos a ver que dice mis espíritus a través del tarot de las sombras Scorpion 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 Sol Luna Ascendente y Venus Bueno pues en el corte de sus cartas Scorpion de igual manera se tiene que estar cuidando mucho hay alguien que está tejiendo una trampa Scorpion puede estar teniendo un mal sueño eso puede ser que lo despierten a medianoche que usted sienta que hay un espíritu que usted oiga pasos en su casa que usted tenga pesadillas algo por el estilo eso significa que la casa de Scorpion no está muy limpia y que hay un enemigo o una enemiga que le está mandando brujería por un tubo ok habla que hay un sueño que se hace realidad habla que la espada de San Miguel le va a estar como protegiendo aunque le estén tirando lo que le estén tirando agárrese de San Miguel que él no la va a dejar ni lo va a dejar veo que usted después como de muchas traiciones logra tener un triunfo en una guerra espiritual se libera da gracias al cielo la rueda de la fortuna gira a su favor el final de un ciclo que termina necesita Scorpion meditar necesita Scorpion relajarse un triunfo una victoria algo que usted termina muchas habladurías en su contra y hay alguien que está planeando más adelante como un ataque y esto es todo por envidia porque le quiere quitar a Scorpion toda su prosperidad y toda su suerte tienen que tener bastante cuidado bueno pues vamos a ver por favor déjenme el mensaje de los ángeles para Scorpion sol luna ascendente y Venus Celeste un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en proceso este movimiento traerá energía nueva y positiva Fiona ahora que pediste la ayuda de los ángeles ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina te mereces la ayuda del cielo Azura el resultado que deseas se presentará en el futuro cercano ten paciencia y fe y no forces las cosas Merlina estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión careza estás en el final de un ciclo en tu vida llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso la felicidad te espera muy hermosos los mensajes de los ángeles bueno pues vamos a ver ahora qué dicen mis espíritus a través de la moneda consagrada y a través de los daditos piensa una pregunta la moneda le va a estar contestando si sí o si no las respuestas no lo siento mucho bueno pues vamos a ver el día dorado está saliendo que va a ser el 4 se lo van a estar sumando al 8 el día más positivo sale que es el 10 lo van a estar tomando como hora de la mañana y de la noche el signo más compatible va a ser virgo el menos compatible va a ser acuario los números de la suerte van a ser el 35 el 15 el 51 el 53 y el 33 bueno hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de escorpión son luna ascendente y venus desde el periodo del 8 al 15 de febrero muchísimas gracias por quedarse hasta el final y si la lectura le gusta por favor suscríbase dale like y comparta para que otras personas se beneficien bye 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 bye